hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego los lands ice spell este juego es el los lands 5 vamos a poner jugar hoy vamos a jugar el capítulo extra que vamos a empezar inmediatamente vamos a poder comenzar de nuevo ahí está dice unos cuantos años antes de los eventos principales susan corco y marú habían celebrado otra victoria bueno corto él admitió que tu rebaje es de brisa espléndido hey mario en su tiempo queriendo pregúntate que se desgració de ir a esta primera portada causada por una de las ginetas o de no haber sido por favor que los que escribí sobre ellos en mis memorables todo por ser la fortaleza de los cinco mundos como recuerdas el mundo que se desgració a la hostilidad y logró llegar con muchos pisos en el corte del dios y si este libro me atrapó por un torneo mi vida se amaba malentamente entonces te fuiste detrás de él y en pocos tiempos entendemos que fue una explosión en parte de abajo los espontos comenzaron a caerse de desgraciados con mi último abriendo con una cúpula que me salvó a Fulnur bien ahora que se lo puedo decir Fulnur está aquí necesito tu ayuda yo necesito ayuda mario, amigo, por la bendita, mario, estoy vivo escucha, tengo algo de pruebas y de loben en mi motocicleta sacalo por hacer un muerto y ponlo en mi herida luego llévame a mi caballo luego te diré que hacer cuando lleguemos aquí bueno, hay que ayudar a Maroon que está herido Maroon está mal herido, su muerte está cerca tengo que curarle la herida y llevarlo a la cabaña él me dirá que hacer cuando lleguemos ok, perfecto dijo que tenía trébol en la mochila tenemos una hoz trébol dice debo preparar un ungüento con el trébol del hogar bien tenemos que buscar las herramientas para hacer el ungüento conseguimos un martillo acá tenemos un mortero y el pilón ponemos el trébol lo machacamos bien y ahí tenemos preparado el ungüento qué fácil que se prepare este ungüento sólo con machacar el trébol bien, si lo aplicamos en la herida debo cubrir la herida limpia con un trozo de tela vamos a tener que conseguir un trozo de tela para hacer una venda bueno, vamos a ver si encontramos por ahí esta tela me servirá como venda necesito algo afilado como para cortar un trozo con la hoz lo vamos a poder cortar bien tenemos un trozo de tela con esto vamos a vender a Marún ahí está y ahora tenemos a Marún en el inventario vamos a ver qué vamos a hacer con él supongo que tenemos que salir de acá de alguna forma bien esta parte del muro parece frágil debo romperla para salir con el martillo le vamos a dar unos martillazos y... ahí se nos despeja el camino para salir dice oh no la segunda parte del muro está en el muro espero que estén todos sanos y seguidos por aquí el juego que nos agaña de Marún está en la comida necesito llevarlo a fin bien volvemos al caballo que no hace nada conseguimos una cesta bueno dice necesito un recipiente para las manzanas y una herramienta para recolectar con la hoz no podemos tenemos que juntar manzanas supongo que para el caballo acá dice el granero está cerrado necesito la llave a ver qué hay acá un pedazo de carne y una llave bueno vamos a abrir con la llave del granero a ver qué nos encontramos dentro espero que algo útil bueno acá tenemos el primer minijuego de estos de buscar cosas bueno conseguimos hoja de guadaña falta una manivela así que la buscaremos después tenemos un símbolo necesito algo pesado para quitar el pasador todavía no tenemos nada acá hay un martillo ahí está un mazo falta la hoja necesito recuperarla la hoja la tenemos acá ahí está ahí la colocamos dice necesito girar la manivela para aflojar esto y vamos a necesitar un pasador bueno bueno vamos a golpear con el mazo acá bien tuvimos una manivela acá falta una manivela la vamos a poner acá y acá tenemos un minijuego dentro del minijuego rota los círculos girando las manivelas para restaurar la imagen no es fácil no es fácil ah se gira en todo el minijuego no es libre bueno esta opción de M ahí está bueno conseguimos una llave eso se lo hacía en forma intuitiva la verdad que no tengo una explicación lo hice más que nada a ojo con esta llave abrimos acá este candado y encontramos una manivela y dice no puedo retirar las raíces con las manos seguro vamos a usar la hoja o el hacha pero no tenemos ninguna de las dos pero bueno vamos a usar esta manivela acá con esto vamos a retirar la hoja la guadaña no sé si la usaremos acá o no 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 aquí no puedes usar esto pero seguramente en algún lugar cercano por acá y se debe encontrar la manera de subir con la guadaña no hacemos nada voy a conseguir una escalera bueno bueno ahora estoy medio perdido por lo que tengo que hacer voy a correr esto voy a encontrar la manera de subir no tengo ninguna indicación ni nada el hacha debe estar por algún lado debe estar por acá en algún lugar que no estoy viviendo bueno si no encuentro nada voy a pedir una pista pero voy a esperar un poquito más porque gastar las pistas acá no me gustan bueno no me queda otra que pedir una pista ahí estaba la escalera mirá dice necesito una herramienta asilada y larga para cortar las cuerdas pues solamente tenemos la guadaña con esto cortamos miramos la escalera con la escalera vamos a subir acá a ver que tenemos acá un hacha bueno con el hacha vamos a venir acá a cortar las raíces seguramente efectivamente bueno acá colocamos el símbolo conseguimos una llave triangular que seguramente va a ir acá bien y conseguimos un recolector de frutas perfecto teníamos que juntar manzanas así que con el recolector de fruta la vamos a juntar tenemos que juntar 18 bueno las que están a simple vista son fáciles el tema es que nos faltan 9 entonces tenemos que ir corriendo las ramas acá hay una 11 12 13 ahí hay otra 14 ahí hay dos 15 se está empezando a complicar porque las últimas no están en lugares tan evidentes acá ya toqué voy a correr esto para acá ahí está 16 17 17 bien perfecto tenemos todas las manzanas tenemos una cesta con manzanas esto se lo vamos a recomiendo al caballo bien el caballo se está alimentando subimos a marún subimos a marún y con esto nos vamos a ir bien trajimos a marún en el caballo bueno llegamos acá marún marún estás izquierdo ¿cómo te encuentras? perdónme a tu amigo pero estoy muy perdida no sé qué hacer la medicina me ayudará durante un tiempo pero no me puede no es una herida cualquiera es la más clara de la oscuridad escuchen la otra vez el bosque oscuro vive desde mi hija son un gremio que vive en un asentamiento en la tierra que vive llévame hasta ellos disponen de los conocimientos necesarios para curarme toma el carro será más sencillo transportarme así el viaje es peligroso y duro para un carro así que mantente en las espaldas del bar yo me siento muy bien estoy muy malo esta es la llave de mi caballo por si necesitas algo de aquí por favor yo sé lo que voy a hacer bien tenemos la llave y nos da una nueva tarea gremio de druidas de vos llevar a Marún rápidamente a la aldea de los druidas solo ellos pueden ayudarme vamos a abrir la cabaña de Marún con la llave a ver que hay aquí dentro un hornillo que por algún motivo lo tomamos y acá tenemos un minijuego dice gira los círculos para mover las figuritas ordena las figuritas según la imagen de fondo este es un juego como hemos visto varios en estos juegos un minijuego tenemos que hacer coincidir las figuras nosotros vemos en principio que de este lado la única que tenemos es la estrella bueno acá veo que el pino va donde está el dinosaurio así que vamos a poner un dinosaurio ya tenemos una bien el dinosaurio va a ir acá así que nada bueno que más la serpiente va a donde estar el angosto así que hacemos así ponemos la serpiente lamentablemente hay que girar cada vez estas estalactitas estas estalactitas van acá donde está el tronco el tocón bien bueno bien después las manzanas que tengo acá van donde está el caballo lo voy a hacer así y voy a correr hasta poner el caballo bueno acá donde está la calabaza va esto que es como un nenúfar así que vamos a poner la calabaza ahí bien y por último donde están esta especie de hongos o setas va la araña le vamos a girar bueno este lado medio que ya está acá donde está esta flor va el puente así que vamos a hacer así así por lo menos tenemos de este lado ya tenemos todo ordenado nos queda ordenar acá bueno tenemos la estrella el caballo y la langosta la langosta no porque donde va la langosta está la flor bueno vamos a ir ordenando de a poco primero donde está la flor va la calabaza mira bien, pero me pasé bien voy a girar el dinosaurio porque donde está este gusano va el dinosaurio el reptilo en realidad el cien pies no el gusano bien bien después la flor va donde está la langosta entonces giro así y vamos a poner la flor es una especie como de lirio o de jazmín acá va el tronco, el tocón así que voy a hacer así y me perdí donde era donde están los hongos donde están los hongos va el tocón bien, todo esto lo tengo bien donde está la langosta va el hongo y me queda girarlo y nada más bien, perfecto listo lo hicimos muy rápido a ver que nos va a dar este cofre tenemos un cierre bueno, creo que acá no hay más nada para nosotros ahora vamos a salir de acá venimos al carro dice necesito lubricar los ejes para eso es que nos dio el hornicho porque adentro tiene aceite los ejes están lubricados dice al carro le falta un pasador para eso tenemos este cierre bien y partimos navegamos por las afueras del bosque durante toda la noche estuve inconsciente todo el tiempo y con un minuto piense de dormir ya era por la mañana cuando se despertó el caballo se detuvo estaba acostado y hambriento y además el camino terminaba en sentido fuerte bien, tarea nueva caballo con su boca sucedió aquí, echemos un vistazo vamos a dar la tarea dice no podemos avanzar más nuestro caballo está cansado y hambriento tengo que dejarlo descansar y además alimentarlo podemos continuar acá tenemos, dice ah, conozco esta planta es un somnífero en estado puro cortaré un poco para más tarde por si acaso cortamos con la hoz esta planta somnífera perfecto dice, ¿cuántos cadáveres? quedará alguien encendida? será mejor que suba a la torre y lo entre bueno, vamos a subir a la torre sacamos la espada del cadáver que estaba atravesado y ingresamos acá oh oh... vimos que hay unos... unos orcos a la palma se les hicieron que habrían atravesado no, a esto no soy un defensor de la ciudad es un simple gobernador A simple plan you learned you said, but you're carrying a weapon the color that you are. Tell me who you are or what you'll put them into. And for the war, I wouldn't be a dwarf. I didn't have my trusty admiral. But dwarf, I heard of dwarves. You all live underground, collect treasure, and your way around all kinds of devices. Well, I'll spare your life if you will help us. We seized the fort because we are attacked betrayers. Even beyond the door operated by some odd mechanism. We orcs don't know much about that, but we do like gold. Find that recipe, open it, and I'll let you know. Leave your weapon with me. Dice, los sorcos solo me dejarán pasar si les ayudo a abrir la cámara del tesoro. Muy bien. Vamos a tener que abrir la cámara del tesoro. Acá tengo un código. Ya me servirá después. Me dice aquí puedo hacer un boceto. Los sorcos veo que se fueron. Acá puedo conseguir agua. Bueno, no hay mucho más acá por ahora. Dice, puedo usar estas balas de cálido. Bueno, vamos a salir hacia afuera nuevamente. Tenemos la carretilla. Me dice, debo encontrar dos llaves para abrir esa trampilla. Acá dice, una herrería. Podría usarla si necesitara hacer algo con metales. Bien. Volvemos para atrás. Dice, algo brilla en la mano de la estatua. Parece que la han puesto ahí a propósito, fuera del alcance. Acá vemos que hay una catapulta. Dice, aquí hubo una batalla. Deben haber usado catapultas para destruir los muros. Bien. Dice, parece que estos sacos están llenos de mijo. Podemos usarlo para alimentar al caballo. Necesito un recipiente donde ponerlo. Vamos a revisar a ver si encontramos un recipiente. Acá no. Acá me dice, la puerta está cerrada. Acá encontramos un saco. Bueno, acá ya estuvimos, así que nada. Lo que vamos a hacer acá, vamos a poner la carretilla acá. Y vamos a poner las balas de cañón. Bien. Tenemos una carretilla con bolas de cañón. Bueno. Muy bien. Volvemos afuera. Vamos a ir a llenar el saco con el mijo para el caballo. Perfecto. Tenemos un saco con cereales, pero que va a haber que combinarle algo. Dice, debo añadir agua. Muy bien. Antes de eso, vamos a venir acá. Vamos a poner la carretilla. Y vamos a disparar a la estatua. Sí. Vemos que la estatua tiene una llave en la mano. Esta llave se colocaba acá. Pero dice, debo encontrar las dos llaves. Dice, como no hay llave de repuesto, primero debo hacer una copia de la que tengo. Volvemos acá. Vamos a colocar la llave y vamos a hacer un boceto. Tenemos una pieza de mecanismo y un boceto. Venimos acá. Tenemos que conseguir agua, pero no tenemos con qué recogerla. Bueno, vamos a ir a la herrería. Ahora que tenemos el boceto, venimos acá. Colocamos el boceto. Y ahora tenemos que hacer este minijuego, ir encontrando cosas. Tenemos un martillo. Una manivela. Abrimos acá. Dice, debo echar algo ahí para poder hacer fuego. Colocamos un cazo. Pedernal. Acá me dicen, necesito una herramienta pesada para quitar el pasaje. Justo tenemos el martillo, así que lo sacamos. Necesito algo donde colocar el carbón. Agarramos esta cubeta. El cubo. Y acá en Argentina eso le hicimos valvo. Un lingote de metal y el carbón. Echamos el carbón. Encendemos con el cadernal. Y le damos aire con el fuelle. Ahora colocamos el cazo arriba del fuego y el lingote de metal. Bien, ya tenemos metal fundido. Vamos a ver que tenemos acá. Tenemos una barra de metal. A ver que me dice acá. Dice, usa las barras de metal para delimitar la silueta de la forma dibujada. Es relativamente fácil. Tenemos que ir armando el borde de esta cruz. Ya está. Ya está. Ya está. Me sobraron estos dos palitos. Bueno, vamos a ponerle el metal derretido. Lo que vamos a hacer ahora, esta barra la vamos a poner acá a calentar. La vamos a agarrar con esta pinza. Dice, aquí no puedes usar esto. Claro, tengo que abrir esto con la manivela. Ahora, coloco el metal caliente y lo cierro y lo giro. Y ahora lo inserto en la cruz. Y tiramos agua con el cazo. Y tenemos la pieza de mecanismo. Bien. Vamos a ver que encontramos acá. Ponemos una y la otra. Acá tenemos este código. Es bastante fácil lo que tenemos que hacer. Nos dice, coloca los discos en las posiciones correctas como se muestra en la pista. Vamos a elegir. Ahí tenemos esa. La azul ya estaba seleccionada. Falta la roja que va a ser muy fácil. Ya lo hicimos. Bien. ¿Qué hay que hacer acá? Dice, gira los engranajes para conectar símbolos iguales entre ellos. Esto también es muy fácil. Lo primero que vemos acá es que tenemos dos cincos. O sea, dos de estas figuras que tienen cinco cuadrados. Cinco rojos. Bien. Teniendo esa como referencia, queda conectar las demás. Es muy fácil. Ya está. Bien. Lo hicimos. Se nos abre un camino hacia el fondo. Dice, oh no, un duende. Seguro que está protegiendo la cámara del centro. Si no nos deja pasar. Vamos a poner en el bife este, en el currafo. Ponemos la planta somnífera. Se lo tiramos al duende. Y lo devora. Vorazmente. Y se queda dormido así. Vemos que entre sus ropas tenía una llave. Con la cual vamos a abrir este cofre. Conseguimos una aldaba. Con la aldaba la vamos a colocar acá. Bien. Y nos falta un último minijuego. Dice, cambia los sectores para restaurar la imagen usando los colores como este. Bueno. Tenemos este que está fijo. Así que eso nos va a servir de pista. Tenemos que poner un hogar de. Bien. Ahí va uno es el S. Pero uno es S. Bien. Ahí va el violeta. Pero uno es S. Supongo que era este. Muy bien. Ahí va este. Acá viene el azul. Acá viene el color mostaza. Y el verde ya está. Creo que van este con este. Y ya está. Vemos que aparecen esos colores. No, 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 no. No se quedará aquí. Nuestra nota era que abrirías la cámara que es esto. Eso es. Normalmente no se puede hacer nada. 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 Si no fuera un hombre, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Es exactamente por eso te dejaste. Aquí está la puerta. Tus armas están en la torre. Fuera de aquí antes de que me pierda mi cabeza. Bien. Pasamos rápido el texto. Completamos una tarea. Tenemos que alimentar al caballo. A esto le tenemos que poner agua. Pero no sé cómo. Bueno, acá tenemos nuestras herramientas. Porque acá consigo agua, pero no tengo con qué recogerla. Hay algo que me estoy olvidando. Vamos a volver para atrás. No quiero pedir una pista solo para esto, pero me parece que no me va a quedar otra opción. Por acá. Bueno, vamos a pedir una pista. 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 Bueno, una pista más. Acá tengo la llave. Bien. Tarea completada, viejo fuerte. Dice, antes de continuar, debo alimentar al caballo y dejar que descanse. Si no, moriré de cansancio. Voy a volver a pedir otra pista. Porque lo que me está faltando es el recipiente para mojar el mijo. Bueno, una pista más. Claro, mira dónde estaba. No lo iba a encontrar nunca. Bien. Tenemos el cucharón con agua. Lo ponemos acá. Ahí tenemos el cereal mojado. Listo para dárselo a nuestro caballo. Venimos acá. Alimentamos al caballo. Y ya está. Ahora podemos partir. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Ni, ya está. Lo ponemos acá. En los caminos. No. No. Oh, ¿qué deberíamos hacer ahora? Tenemos que buscar otra forma de viajar. Mira, ahora es genial la carretera. Lo mejor que la reviste. Aquí está el puerto. Aquí está el puerto. Aquí está el puerto. Aquí está el puerto. El puerto no está cerrado. ¿Qué pasa si el puerto en el puerto? El puerto no está cerrado. Suena fácil, Epoch. No, 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 no. Conseguimos un hacha que estaba clavada en el cartel. Dice, debo separar el carro del caballo. Para eso vamos a usar el hacha para conectar acá. Bien. Ponemos el carro en el agua. Sacamos todos estos sacos. Ponemos a Maroon. Necesito un palo largo para manejar la balsa. Conseguimos un palo largo. Lo ponemos acá. Bien. Y ahora aparece este minicuego. Vamos a leer. Dice, navega por el río evitando los obstáculos. Y hay que moverse izquierda y derecha. Qué fácil. Y escribe. Bueno. Venimos un poco mejor ahora. Venimos bien. Vamos esquivando hasta ahora los obstáculos. Bueno. Venimos bien. Hay que aguantar un poquito más y ya llegamos. Bueno. Casi. Así estamos. Bueno. Bien. Quedimos un poco más. Escribamos ese obstáculo. Todavía falta, no se termina nunca esto. No se termina nunca. Pero ya falta un poco. Escribamos eso. Y volvemos al medio por los duplos. Vamos a tener para los dos lados. Ahí está. Bueno. Fue muy fácil. El río es un río, y el río termina en una caja. Esto significa que la planta no está cerca. Hay unas plantas, las vamos a cortar con la espada. Bien, unas plantas que nos tapaban el paso. Dice, por fin veo a alguien que pueda ayudarme. Hola, joven, estoy buscando... Bienvenido por los ríos. ¿Esto es el senador? Oh, sí, ríos es mi nombre. No sé tú, pero voy a ser un río. Por ahora, voy a hacer lo que quiero decir bien. Veo que está muy cansado de verlo. Mi amigo es mi tazón. Está mal de bien. Me gustaría hacer una camisa para llevarlo a la avena. Me gustaría hacer una camisa para llevarlo a la avena. Fiertamente, pero la entrada de la avena está cerrado. Si quieres entrar, te lo haré para llevarlo a la avena. Pero, la noche, el huracán y el huracán se acercaron. Y la zona de su pieza, la escena de su pieza, la escena de su pieza. Me gustaría hacer una camisa para llevarlo a la avena. Me gustaría hacer una camisa para que se acercara la avena. Si me ayudas con eso, podemos entrar a la avena. Puedes buscar algo de la avena. Puedes buscar algo de la avena. Te lo haré. Te lo haré. Te lo haré. Te lo haré. Nos entrega la pista. Tenemos una tarea. Silófono a botellas. Los druingas solo abrirán las puertas de la aldea si se toca la melodía correcta en el silófono. Muy bien. Tenemos acá un montón de cosas. El primer minijuego aparece. Dice, necesito un tablón largo como base para el escalero. Acá conseguimos un gancho. Y una peja. Y se voy a necesitar una herramienta para cortar esas raíces. Que todavía no la tenemos. Creo que acá conseguimos la herramienta para las raíces. No puedo quitar esto con las manos. Necesito una herramienta. O sea, cortar las raíces que habíamos visto. Las cortamos con las tijeras de codar. Demasiado lejos no lo alcanzo. Bueno. Tenemos que buscar. A ver cómo lo alcanzamos. Necesito un tablón largo. Debo conseguir todos los libros. Acá hay tela. Bien. Debo atar el gancho a la tela. Perfecto. Lo tenemos para seguir avanzando. Venimos acá. Levantamos este balde. Encontramos el libro que falta. Lo venimos a colocar acá. Bien. Colocamos los libros. Y ahora me dice, organiza todos los libros para completar el ingreso. El diseño del cuadro. Esto es muy fácil porque cuando las ponemos en el lugar correcto se pintan. Bien. 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 una palanca. Con la palanca vamos a sacar estos ganchos, muy bien. Conseguimos los cierres y los tablones. Nos falta el tablón largo que ya lo tenemos acá, ponemos el tablón largo, los tablones, los cierres y con la pesa los martillamos. Y así tenemos el tablón armada una escalera. Muy bien. Hacemos una botella con un ratón. Acá dice, faltan 5 de las 7 botellas. Nos volvemos por donde venimos porque con esto no hacemos nada. Bueno, vamos a volver por acá. Me quedaré contra mío mientras tú te encargas del resto de las cosas. Bueno, ahí volvimos por donde venimos, no pasó nada. Dice, si ato estas ramas puedo poner a Maroon sobre ellas. Así será más fácil llevarlo a la aldea de los grubias. Bueno, encontramos una botella. Aquí puedo conseguir agua. No puedo subir ahí. Vamos a subir por la escalera. Bien, a ver qué hay acá. Hay unas piedras. Debajo de las piedras tenemos una llave. Encontramos una botella. Con una llave abrimos este cofre. Encontramos un rollo de cuerda. Acá dice, debo distraer al pájaro. Lo vamos a distraer con el ratón. Bien. Tenemos una botella 3 de 5 y 4 de 5. Nos falta solo una. Vamos a venir por acá. Con la cuerda vamos a tratar esto. Y encontré otra botella de xilófono. Ya tenemos el xilófono armado. Digo, tenemos las botellas para el xilófono. Vamos a venir acá porque tenemos que poner agua. Ponemos la pista. Y a ver qué nos dice. Dice, llena las botellas con la cantidad precisa de agua como se indica en la pista. Tenemos 1 y 2. Tenemos que poner 3, 4, 5, 6 y 7. Así que vamos a poner primero 3. Tenemos 3. 4. 5. 6. Y 7. Lo hicimos bien. Por eso se prenden unas billecitas. Tenemos las botellas con agua. Vamos a ir a la puerta. Vamos a colocar las botellas. Y a ver. A ver qué nos dice acá. golpea las botellas en el orden correcto. Y acá tenemos las secuencias. Muy fácil. 4, 6, 1, 7, 3, 5. 4, 6, 1, 7, 3, 5. 4, 6. 1, 7, 3, 5. 2, 1, 4, 3, 2. 2, 1, 4, 3, 2. 2, 1, 4, 3, 2. 2, 1, 4, 3, 2. 2, 1, 4, 3, 2. Se abre la puerta. Y dice que un consignor, que es un consignor, que es un consignor, que es un consignor. Que ayuda al exasperto bajo mi luz a llevarme la luz. Los bebidas me tiraron y decidí instalando en su avión. Desde entonces nadie me ha vuelto a llamar a algún el ermitaño. Con el paso del tiempo me dijeron que lo que decí está de vivo. Unos años más tarde, los niños encercaron en el Balcán vayan. Y necesité tu ayuda de nuevo. No necesito que nadie me recuerde de lo que sucedió en el desayuno. Y bueno, con esto se termina el juego. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que os haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y ¡Chau!